bueno, hay un chico que me pregunta cómo hacer el down o cómo usar mejor el battle mesh, bueno lo que sea, voy a explicar lo que yo sé, como yo lo uso, el battle mesh se puede usar de dos formas, se puede usar largo alcance y se puede usar corto alcance, entonces es un ejemplo, si yo estoy aquí, estoy lejos, por ende dependiendo la mecánica yo voy a cambiar este skill, ahí soy de largo alcance, entonces qué hago cuando soy de largo alcance, uso sólo este skill para town y lo cargo con este, entonces vamos a seleccionar el dummy, yo desde aquí lo alcanzo y ven que el rayo no está cargado, entonces yo llego y le pongo primera, ahí cargó, primera, segunda, primera, segunda, solamente eso y el town se mantiene, ok, pero si usted es un battle mesh de corto alcance cambiamos a la garra cambiamos a la garra y van a ver que aquí esta la puedo cargar sin atacar a nadie, ok, puedo tirar las cargas, como ven acá hago las cargas y cuando yo voy a intentar usar la garra para hacer town, van a ver que el personaje se va a acercar, ¿por qué? porque esta es un skill de corto alcance, ok ahora bien, vamos a hacer lo siguiente que no se puede hacer y por qué muchos pierden el agro porque usan skill innecesarios, vean perdón, estoy enfermo esta skill de acá se usa para pvp, esta skill de acá es auxiliar si usted pierde el town usted se acerca y la tira esto es solo para saltar pero yo he visto mucha gente tanqueando usando este este no se usa para tanquear, ok entonces, usted preocúpese por no perder el agro sería con estos cuatro primarios eh, perdón, estos tres y este lo cambia pero como vuelvo a repetir cosas que usted no puede hacer voy a darle click al dummy, ¿verdad? usted no puede hacer esto usted dice, ah, voy a tanquear del largo alcance desde aquí lo alcanzo sí, desde aquí lo alcanzaste pero con esta skill la primera que no está usando no agarra agro entonces, ¿qué va a pasar? usted dice, ah, desde aquí lo alcanzo ya le pegaron al boss ya un DPS agarró el agro y usted está aquí apenas agarrando el agro ¿cuánto tiempo perdió? tres, cuatro segundos durante esos tres, cuatro segundos al rato ese top DPS que iba a matar el boss murió ok entonces no hagan eso no carguen la garra con la primera skill ok la garra se carga con esta skill espero que haya servido el tip y el consejo entonces que pasen buena tarde voy a ir voy a ir